Al final de la barra Hay una dama a estar Y un hombre sonriendo un desliz Hay una suerte de risa Danzando en el humo Sin aire Hay una rubia ceñida De Dios Diciendome Hay dos casados conmigo Besándose el sexo del baño Hay compromisos Varados En cuerpos contra la pared Neve haber salido Dentro de esa mirada Que me cortan Hay demasiado En versos que no escuchan nadie Hay pasos Hay pasos torpes Con otro niño allí Llamándole papá No dándole la piel También hay una camarera También hay una camarera Que quisiera ser algo más Hay un quizás Y es que suena un polero Hay un hombre rendido en el sueño Y hay que cerrar Y hay que cerrar Nunca hay más Y hay que cerrar 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 Ojalá No s través yere Y hay que cerrar Ya la que cerrar 10 part Raúl Ya estás tú, ya estás